Robert Mueller estrecha su cerco sobre Donald Trump. El fiscal especial que investiga la trama rusa ha pedido a Deutsche Bank información sobre las cuentas y préstamos recibidos por el presidente estadounidense y su familia. Trump advirtió en julio de que consideraría cualquier intento de Mueller de indagar sobre su fortuna una extralimitación de sus funciones. Creo que es una violación. Mira, esto es sobre Rusia, dijo entonces el republicano y no descartó despedir al investigador. La orden judicial del fiscal especial al mayor banco alemán llegó hace pocas semanas, según fuentes citadas por el diario Andelsblatt. Deutsche Bank ya ha mandado la información principal al equipo de Mueller, que pidió datos específicos financieros y de transacciones de crédito con la familia Trump, según el rotativo. En una investigación interna, la entidad no ha hallado por ahora conexiones sospechosas entre Trump y Rusia. Durante su carrera como promotor inmobiliario en Nueva York, Trump ha acumulado un largo historial de negocios con Deutsche Bank, que acudió a su auxilio cuando pocos querían prestarle tras encadenar en los años 90 bancarrotas en sus hoteles y casinos. El conglomerado empresarial del mandatario debía en julio de 2016 alrededor de 300 millones de dólares al banco alemán, según la agencia Bloomberg. La esposa de Trump, Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner también son clientes de la entidad. Ivanka y Jared son, además, asesores del republicano en la Casa Blanca. Deutsche Bank rechazó en junio, alegando privacidad de sus clientes, una petición de congresistas demócratas sobre información de las cuentas de Trump. En enero, en un caso independiente, EU y Reino Unido impusieron al banco alemán una multa de 630 millones de dólares por sacar 10.000 millones de Rusia a través de un sistema falso de transacciones que se podría haber utilizado para lavar dinero. A instancias del Departamento de Justicia, no de la Casa Blanca, Mueyer, veterano exdirector del FBI y renombrado abogado, investiga desde mayo si el entorno de Trump se coordinó con Rusia en las maniobras promovidas por Moscú durante la campaña de 2016 para ayudar al republicano a ganar las elecciones. Trump niega cualquier colusión, mientras que Rusia rechaza la acusación de injerencia electoral que le hace EU. La sombra rusa, sin embargo, se ha agigantado en los últimos días. Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, se declaró el pasado viernes culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos, tras la elección presidencial, con el presidente el embajador ruso en Washington. Esas mentiras le costaron el puesto en febrero. La admisión de culpabilidad revela que Flynn está colaborando con Mueyer, que como contrapartida ha rebajado las acusaciones contra él. La cooperación puede convertirse en un mal sueño para Trump después de que Flynn asegurara que, en sus comunicaciones con Rusia, seguía órdenes. El metódico Mueyer lleva a cabo una delicadísima partida de ajedrez. No hace ningún amago sobre sus siguientes movimientos, pero cada uno de ellos alimenta la elucubración sobre una conivencia del republicano con Rusia y el pavor en el círculo presidencial ante una hipotética acusación de obstrucción a la justicia contra Trump, que le pondría contra las cuerdas. En octubre, Mueyer imputó a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, por varios delitos, uno de ellos por lavar hasta 75 millones de dólares.